hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad contemos con un nuevo gameplay de un juego nuevo en mi canal que se llama Paragon y esta vez estoy acompañado de Tsishimura y de Skizu Burn y vamos a pasarla todo bien ok es que no entiendo muy bien si mi personaje es para farmear o es para tomar líneas yo que acabo de coger me ha gustado dice control de área es mi personaje usa para pushar líneas de para enemigo ah bueno si es como para farmear experiencia esta ya se hace así que ya puede darle a la partida vale ya va como jugadores contra jugadores aumento inactivo desbloquean jugadores contra jugadores en el nivel 5 de Parangol ah claro hay que subir entonces el nivel bueno pues a subir decíamos si ya lo jugamos contra la conquistadora igualmente casi todos tratamos juntos de llegar bueno todos somos en el mismo nivel una pregunta nosotros no tenemos todos los jugadores desbloqueados verdad tal cual como igual no tenemos todos desbloqueados que hay que comprarlos ah bueno a mí me ha dicho que en el quinto día se me desbloquea otro jugador si eso es lo que yo no entiendo será que uno lo puede desbloquear pero lo tienes bloqueado más no lo tiene para jugar así no lo tiene para jugar así no sé no sé si eso es porque no sé si tiene un precio no sé si tiene un precio ah ese yo primero ah no mira bueno no sé agarraré esta ya ah es bueno que esto sea así por turno es ese es ese mira cojo el mismo mira cojo el mismo mira cojo el mismo no eh si voy a coger el mismo este también aunque no se va porque me ha gustado va por lo menos para especializarme en este y después voy cogiendo otro este me gustó si yo pueda comprarme una skin me gustaría comprarme aquí la skin de chica con la armadura completa porque está incompleta la armadura te parece correcto de tu parte si pero toda la skin vale dinero real no vale dinero del juego eso es un gran problema bueno recuérdate lo que yo te dije los juegos gratuitos realmente los desarrolladores tienen que ganar de alguna manera yo que vivís fiesta te digo que la gente paga por lo que quiere pagar si quieres jugar te paga el completo de todo ni los hayas equipa tu primera carta donde lo dices eh a ver una poción de maná supongo que está a ver eh aquí poción de salud aumenta regeneración ah que aumenta la eh forma periódica sabes que era de golpe y como eliges tu la primera carta bueno si la tiene ya eh tienes que darle a G tienes que darle a en auto equipar desactivar y la vas a comprar tu sola en la G? y donde se le da a ver ah mira mira este chico sabe pero si ya saliste la base se te habrán comprado automáticamente si compro algo automático vale 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 ok yo creo que eso que salía de 1x listo 2x listo son las cartas que puedes comprar la cantidad de cartas la cantidad de cartas de todas maneras entonces tengo una poción y cosas de todas maneras eso lo básico bueno la anterior fue bastante sencilla no? de ganar ¿cara en la línea? se ve muy bien como hice ese salto como hice ese salto si es que no para de saltar saltar y bueno se dice que era usted camine e arrepentí de mi personaje y vi un salto lo loco Por la torre Si le doy aquí, le voy a curarme con el tiempo Ah, sí, me estoy curando Y aquí está mal Vale Habéis ido por un cami... Yo he ido por el mismo caminito que antes Bueno, voy Nosotros por la derecha estamos llegándole a su punto principal Vamos, pero por la izquierda nos están atacando Está bastante chulo el juego, ¿eh? Mola Mola Es que en vez de esperar a los minions me puse a atacar y... Muy mal, muy mal Ya Ok, ¿Eso qué elijo? A elegir cartas ¿Y cómo la elijo? A elegir cartas Ah, vale, ya Ah, tengo las cartas Ah, esta era pasiva Ok No sé, estoy tratando de entender las cartas Pero prometo que me pondré a estudiar un poco sobre el juego Unstoppable Hay que hacer los deberes Mujer Terebro punto cartas con la carta Vamos a incrementar hasta el ticket que está más fuerte Si la comprar una puede ser mejorada Mujer Mujer Ok, otra destruida, ¿verdad? Ah, sí, bueno Sí Mujer Espera 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 si es que yo puedo ver porque te van a dar ahí Mientras haya minions Sí, hay que esperar a que haya minions Pero hay uno solo Oh, me mató Oh, vale Es porque si no nos ataca Y... Yo también no me di cuenta que estaba muy cerca y me he salado Vale, estoy pasando Ok, conseguimos cartas Y cada torre se destruye Y cada torre está bajo ataque Vale, voy Ah, ya, ya Voy Voy, como en inglés Voy Voy Lo que hace Ya no entiendes muy bien para qué son los campamentos ¿Santos para ganar más experiencia o qué? Me imagino que sí Porque hay algunos MOGAs que tienen Los... Sí, zonas como escondidas Donde tienes algún premio especial Si matas a un monstruo más grande te da más experiencia Y puedes comprar más Otro objeto Así que este debe ser parecido Me parece... ¿Qué pasa? Ya estoy acostumbrado a otros MOBA que no son como LOL Entonces este me parece diferente Sí, sí No, pues está chulo Pájale Tampoco Muy bien, vamos a ver Cartas mejoras Es situada puede ser mejorada para incrementar las habilidades Aumenta el mana que permite que el nombre es posible más habilidades de buscar a base ¿Qué quiero? Ah, ¿qué? ¡No! 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 ¡Joder! ¿Cómo estás haciendo esa tía? Déjame explicarme, ¿no? Ok Espera, es que hizo llévame cargado Jajaja, búntate Espera, voy por aquí, que más rápido Ahora está ¡Uy! Jajaja Ups ¿Quién gana? Una carrera Venga Pero... Tenemos que salir de la misma línea ¿Table kill? ¡No! Me baja mucho la vida esta torre Mucho Digo malo, es claro Cada explosión queda su violación Claro Yo no se... Se lo dejo a los minions ¿Alguien ha visto mi hito? ¡Oh! ¡Me envuelto! ¡Hostia! Mira, veo a Chikimura ¿Qué tienes atrás, Chikimura? Ah, me fui a la base Igualmente me van a ganar ¿Qué tienes atrás? Una cámara Un dron ¿Ah? Que tienes ahí arriba, ¿no? Ah, ¿eh? Ah, un brazo Es mi brazo asistente Ah, no, no, no Entiendo Si no entendiera te diría que no entiendo, pero entiendo Nivel Ajá, el lucro 56% Siempre me equivoco al momento de comprar la habilidad épica Épica Pero bueno Luego, para no parecer Ignorante Te preguntaré lo de la habilidad épica Pero bueno No me parece No lo entendí Es decir Se puede comprar una épica, pero no se muere Pero... Ey, es que eso te están quitando la vida Sí, estoy escasa 24% No Uh He ido de valiente Bueno, esta es la primera toma de contacto que tenemos Tanto os quiso Esta... Sishimura Que es el experimentado Y profesional EPEC Este... Pero es un juegazo que tiene unos muy buenos gráficos Y tiene... Me imagino que este tiene bastante tiempo ya que ha salido Yo lo estoy recién conociendo Debe tener como... Que unos... Cuatro meses, más o menos Cuatro meses tiene O sea, es mucho Ah, yo pensé que tenía mucho más No, tiene mucho O sea, de... Si está en beta y todavía sigue así Ya, pero una vez me dijo que él tiene muchos vídeos grabados Y... No he visto sus vídeos viejos Bueno, voy para allá y voy a destruir todo lo que se vea Todo lo que se me nega, lo destruyo ¿Hemos ganado? Madre de Dios Qué bueno Qué bueno Ha sido una victoria... Merecidísima De por sí Este... Pero la primera toma de contacto O... O una de las primeras tomas de contacto Sí, pues primera no va a ser Ya lleva jugando como media hora Sí... Eh... Bueno, nos despedimos de este gameplay, chicos Despediros Deseo... Chau, chau Chau, chau Chau pescao Chau, chau No, mamá